Tras como lo demuestran estos videos, este grupo de jóvenes cometieron actos vandálicos al inmobiliario del sistema masivo en Cali y varios articulados. La madre de uno de los jóvenes involucrados en el caso lo entregó a las autoridades donde deberá responder por daños en bien ajeno. Pese a ser menor, la policía no le pudo aplicar el código, pero la sanción recayó sobre la madre del adolescente. La Policía Nacional ha desplegado varias acciones gracias a la información suministrada por la ciudadanía en redes sociales. De allí dispusimos un grupo especial de policía judicial de infancia y adolescencia, de acuerdo a las informaciones que teníamos. De allí se desplega una labor importante, de tal forma que al sector de Metro Cali ha llegado una madre de familia con uno de estos menores que ocasionaron los daños en el sistema. Allí la policía la abordó inmediatamente, donde se le aplica el Código Nacional de Policía en los artículos 146, el cual nos habla sobre los daños en el transporte masivo en la ciudad de Cali. De igual forma, esta multa, pecuniariamente, da un valor de 800 mil pesos. Asimismo, el artículo número 27, el cual nos menciona allí en su numeral 6, por portar armas cortopunzantes, también en el sistema, por un valor de 202 mil pesos. Asimismo, podemos decir que la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia continúa con la labor investigativa para lograr ubicar a los demás responsables que ocasionaron estos daños. Johan Steven Pérez Navarro, de 28 años, fue asesinado cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía que de Cartago conduce a Anzermanuevo. El infortunado, según las autoridades, fue atacado por desconocidos a la altura de Anacaro, cerca al puente sobre el río Cauca. Los móviles y agresores de este homicidio son investigados por parte de las autoridades del Distrito Especial de la Policía en la Villa de Robledo. Las autoridades en Cali ofrecieron hasta 10 millones de recompensa por información que conduzca con él o los responsables de los misidos del líder social, Libardo Moreno, administrador del acueduto del corregimiento de Villa Colombia, zona rural de Jamundí. Por la información que se suministra a las autoridades, se dijo que habrá absoluta reserva para esclarecer este asesinato. La Policía Metropolitana de Cali ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien nos suministra información para lograr la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen ocasionado en contra del señor Libardo Moreno, quien se desempeñaba como administrador del acueducto comunitario en el corregimiento de Villa Colombia, en el municipio de Jamundí. De igual forma, cualquier información que se nos suministren a la línea 123 o a cualquier comando de la Policía Nacional. ¡Gracias!